El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su viejo zurro Ropopompo, Ropopompo Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompo, Ropopompo El conor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su rojo acento es un canto de amor Ropopopompo, Ropopopompo Cuando Dios me dio tocando al tren Me sonrió La Virgen bajo al abad Sus blancas manos al río El sol se quedó hechizado La luna se ha oscurecido Ríete niño, no llores más Que a mí me aflige el verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Este niño que aquí está Durmiendo sobre unas pajas Tan pobre y humilde es Nuestro supremo monarca Ríete niño, no llores más Que a mí me aflige el verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Ay no me hagas pucheritos Que me vas a hacer llorar Calla, calla, calla Que aquello que hice No volveré a hacerlo más Ríete niño, no llores más Que a mí me aflige el verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Ay, sí, 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 él vete llorar Ay, sí, 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 él vete llorar Una bandereta suena, una bandereta suena Yo no sé por dónde irá, salmirandillo, arandandillo Salmirandillo, arandandá, cama de guardia, alerta está No me despientes, salmiño, no me despientes, salmiño Que ahora mismo se durmió, salmirandillo, arandandillo Salmirandillo, arandandá, cama de guardia, alerta está Que lo durmió una zahala, que lo durmió una zahala Como los rayos del sol, salmirandillo, arandandillo Salmirandillo, arandandá, cama de guardia, alerta está Tuvo un pecho tan dulce, tuvo un pecho tan dulce Que pudo dormir adiós, salmirandillo, arandandillo Salmirandillo, arandandá, cama de guardia, alerta está En la noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada Los pasores con sus pasores con sus pasores adoran al niño que ha nacido yo La noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada Los pasores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido yo, y con la unión. Va tocando zapatos, panteros, cantándole papas al niño de Dios. La noche, la noche buena, bajo las estrellas y con la unión. Los pasores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido yo, y con la unión. Va tocando zapatos, panteros, cantándole papas al niño de Dios. De la noche, de la noche buena, bajo las estrellas y con la unión. Los pasores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido yo, y con la unión. Va tocando zapatos, panteros, cantándole papas al niño de Dios. La noche, de la noche buena, bajo las estrellas y con la unión. Los pasores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido yo, y con la unión. Va tocando zapatos, panteros, cantándole papas al niño de Dios. San José, un beso le dio en la pala, y el niño Jesús le dijo, y con la unión. San José, un beso le dio en la pala, y con la unión. San José, un beso le dio en la pala, y con la unión. San José, un beso le dio en la pala, y con la unión. San José, un beso le dio en la pala, y con la unión. San José, un beso le dio en el plusァ. Y los pasaparitos cantan, y el agua se va riendo. Pastores venid, pastores llegan, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido yo, que ha nacido yo, que ha nacido yo, que ha nacido yo. La Navidad ya se atenta, ya está aquí la Navidad Para que el mundo sepa que ha nacido el niño Dios San José va preguntando cómo ha sido así Señor Si la Virgen y María y no conoció valor Que el milagro ha sucedido, eso no lo entiendo yo Va preguntando a los mocos de toda la población Todos dicen que ella es Virgen, modelado de perfección San José sigue dudando y no encuentra explicación Piensa en ponerle espías que le digan la razón Los mozos le dan consejos con la mejor intención Que le pregunte a María a ver si le da razón San José sigue dudando y vacila, es difícil decisión Pues ofenderá a María, no es de la intención San José al fin le pregunta a los sin miedo y turbación A María los motivos de su extraña situación Y la Virgen le respondió con un grito de voz Que ella ha sido elegida y espera un hijo de Dios San José es carpintero, la Virgen teje San José es carpintero, la Virgen teje Y el niño hace manejos de seda verde Qué risa tan bonita, qué risa tan bonita, qué risa tan bonita Qué risa tan bonita, ja, 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 ja Y ande, y ande, y ande, la Mari morena Y ande, y ande, y ande, que es la noche buena Vamos pastorcillos, vamos a Belén Que ha nacido el niño para nuestro bien Que ha nacido el niño para nuestro bien Pronto y deprisa el paso a alargar Que ha nacido el niño para nuestro bien Y hemos de adorarle y darle para bien Y hemos de adorarle y darle para bien San José es carpintero, la Virgen teje Y el niño hace manejos de seda verde Qué risa tan bonita, qué risa le da va Qué risa tan bonita, ja, 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 ja Y ande, y ande, y ande, la Mari morena Y ande, y ande, y ande, que es la noche buena Vamos pastorcillos, vamos a Belén Que ha nacido el niño para nuestro bien Que ha nacido el niño para nuestro bien Pronto y deprisa el paso a alargar Que ha nacido el niño para nuestro bien Y hemos de adorarle y darle para bien Y hemos de adorarle y darle para bien Rabadán, que ya va a dar la una Veréis al niño en la cuna En el portal de Belén Que no hay Rabadán ¿Cómo adorar a Cristo? ¿Cómo adorar a Cristo? Rabadán, que van a dar las dos Veréis al niño que es Dios En el portal de Belén En el portal de Belén Que no hay Rabadán ¿Cómo adorar a Cristo? ¿Cómo adorar a Cristo? ¿Cómo adorar a Cristo? ¿Cómo adorar a Cristo? Rabadán, que van a dar las dos Veréis al niño que es Dios Veréis al niño y al güey En el portal de Belén Que no hay Rabadán ¿Cómo adorar a Cristo? ¿Cómo adorar a Cristo? ¡Adiós te fidele! Letí triunfantes Venite, venite, y métele No te olvides, rey en ángelor, venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos. Venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos. Venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos. Venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos. Venite adoremos, venite adoremos. Venite adoremos, venite adoremos. Venite adoremos, venite adoremos.